Recordaremos que cuando Richard Concepción Carguancho metió a la cana a Nadine Heredia, ahí todo el mundo lo aplaudió, pero cuando la han metido a la cana a Keiko, no lo aplauden. Cuando el señor Eblesto Flumefortini hace saber que no está de acuerdo con el adelanto de las elecciones y lo deja pero en el aire porque él sabe que después le pueden tocar la puerta, le exigen que sea contundente en decir que sí o en contundente decir que no. ¿Por qué? Porque la política como la justicia ya tiene ojos diferentes a lo que debería tener. Precisamente la justicia tiene los ojos tapados, ¿cierto? Entonces en la balanza de la justicia todo el mundo debe ser igual. Acá desgraciadamente los políticos están metiendo la mano en la justicia porque todo el rojerío quiere manejar la Junta Nacional de Justicia para nombrar jueces politizados, jueces de izquierda que metan a la cana a los de la derecha. A ver que haga lo mismo la gente derecha y que meten cana a la gente izquierda. Por dar un ejemplo, que metan a la cana pues a los que chuponean a congresistas. A ver, que citen a los miembros de América Televisión de cómo consiguieron, de cómo chuponearon, de cómo hicieron. Pónganse a pensar ¿eso sería dable? No, en un Estado de Derecho no se tienen que cubrir las fuentes. Una pregunta más clara aún. ¿El dueño de Canal 4 no es un delincuente? ¿El señor José Graña Miroquezada él mismo no ha aceptado, él mismo no ha aceptado que es un delincuente que se está cogiendo a la colaboración eficaz? ¿Es un delincuente menor o es un gran delincuente de cuello blanco? ¿No estamos hablando de que ha coimeado un presidente de la República que ha sido miembro del Club de la Construcción, que ha generado una desolación inmensa en el Tesoro Público? Ya, ¿ese señor no habla con respecto a la propiedad de su canal, con sus socios, con sus primos? ¿Qué pasa si habla con un solo periodista por teléfono? Y sale ese audio. ¿Dirían que son parte de la gran corrupción del Perú los periodistas? ¿Se podría jalar ahí? Póngase a pensar el día que hay un régimen dictatorial en el Perú, autocrático en el Perú, y que maneje además a los jueces y fiscales. Van a meter preso a quien se le dé la gana, incluido a los periodistas. Por eso uno tiene que tener en cuenta que uno tiene que ser justo y tiene que ser decente. El periodismo no debe ser sicariato. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.